¡Ey! Leo Guartazaca, junto a tu corazón te lo canta Miguel Moli y tu orquesta ¡Tropicalísima! ¡Ándale! ¡Oh! ¡Aquita! Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Morir por ti Es mejor que viví sin ti Mamita ¡Tropicalísima! ¡Oh! ¡Poca el sabor! ¡Poca el sabor! Junto a tu corazón Yo te entregué mi amor Para que sea lo mejor de mí Te di La ilusión te di Junto a ti Junto a tu corazón Se gasté mi razón De vivir y recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Y se lo leo Y se lo leo Junto a tu orquesta ¡Tropicalísima! ¡Haga el sabor! ¡Haga el sabor! Cada noche, cada día Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Yo quiero morir con tu corazón Quiero estar junto a tu corazón ¡Tropicalísima!